Que ahí viene mamá con pan y papá con panesico Que ahí viene mamá con pan y papá con panesico Yo no le pido a papá porque me rompe yo chico Que yo no le pido a papá porque me rompe yo chico Que ahí viene mamá con pan y papá con panesico Que ahí viene mamá con pan y papá con panesico Yo no le pido a papá porque me rompe yo chico Yo no le pido a papá porque me rompe yo chico ¡Suscríbete al canal!